Hola, te damos la bienvenida. ¿Sabes cómo realizar el proceso de pago para la obtención de tu constancia? Aquí lo conocerás. Para poder realizar estos procedimientos, te recomendamos utilizar el navegador Mozilla Firefox. Ingresa a tu intranet erpeduca.uch.edu.pe, digita tu usuario y contraseña. Luego, haz clic en entrar. Una vez dentro, dirígete hacia el menú ubicado en el lado izquierdo. Selecciona servicios y luego pagar trámites. Verás cómo aparecerá la ventana de servicios. Para iniciar el procedimiento, deberás seleccionar el botón nuevo. Se abrirá una ventana que te permitirá generar el concepto de pago y trámite. En trámites, deberás seleccionar constancia segundo foro de investigación en ciencias y humanidades. El motivo es opcional. Si deseas, lo completas. Si no, no hay ningún problema. Acepta los términos y condiciones y luego da clic en grabar. Una vez guardada la operación, se estará registrando en tu bandeja de servicios. Podrás realizar el pago correspondiente de dos maneras. La primera es seleccionando el ícono indicado pagos en línea. La otra opción es dirigiéndote al menú lateral izquierdo, seleccionar servicios y dar clic en pago en línea. Encontrarás en tu bandeja los compromisos pendientes de pago. Aquí podrás seleccionar el ítem constancia segundo foro de investigación en ciencias y humanidades. Para realizar el pago, deberás seleccionar el ícono del carrito. Inmediatamente, el concepto de pago aparecerá en la bandeja de pagos. Aquí podrás visualizar a detalle lo que cancelarás. Para continuar, acepta los términos y condiciones y luego da clic en ir a pagar. Podrás visualizar tus datos y el concepto a pagar. Una vez que verifiques que todo esté correcto, selecciona el botón paga aquí. Ahora deberás seleccionar el medio de pago que más se te acomode, ya sea con tarjeta de crédito o débito o mediante pago efectivo, y continúas con el procedimiento. Recuerda que si realizas el pago con la primera opción, se te validará en el sistema de manera automática y podrás acceder a tu constancia en ese mismo instante. Si cancelas a través de pago efectivo, tu pago se validará en el sistema luego de 24 horas. Luego de haber realizado el pago con cualquiera de las dos modalidades, podrás visualizar que tu constancia Segundo Foro de Investigación en Ciencias y Humanidades ya se encuentra habilitada. Para poder descargarla, deberás dar clic en el ícono de la lupa. Y así habrás finalizado el proceso.